Hola chicos, bienvenidos al canal de MikuVLC y os quiero comentar una cosita, este vídeo lo voy a poner antes de Firewatch, antes de la primera parte deciros que el juego está completamente en inglés, cosa que yo ya sabía, pero no sabía que era tan difícil traducir el texto es de los juegos más difíciles que he visto para traducir en inglés sin duda usa palabras muy técnicas, se puede intuir algunas conversaciones, pero no todas por lo tanto voy a intentar subir Firewatch, de todas formas la traducción que yo hago sabéis que no es muy buena mi nivel es medio, medio tirando a un poco bajo, pero sí que me defiendo en inglés bastante bien pero no con este juego, no sé por qué, qué pasa, así que es decisión vuestra, si queréis ir pausando el vídeo para ver los diálogos o si queréis corregirme algo que he dicho mal y nada, poco más, solo quería comentaros eso para que lo sepáis porque va a ser un juego bastante raro, es bastante raro desde el principio, ¿vale? cuenta una historia un tanto rara al principio, que supone que es de una pareja, ya lo veréis, ¿vale? y os dejo con la intriga del primer capítulo, os lo corto en un momento clave ya, ya, si veis el vídeo veréis por dónde van los tiros dicho esto, espero que os guste el juego hay muchos youtubers españoles que se han quejado y han dicho que no lo van a subir como uno de ellos es Alex del Capo, ha dicho que no lo va a subir porque está en inglés prefiere esperarse a la versión española así que, bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera creo que Willyrex lo subió el día 5, cosa que estaba prohibida pero lo subió y su nivel de inglés también ronda el... así que vamos a darle un bode de confianza yo sí que me lo quiero pasar el Firewatch iré mirando en internet las traducciones, la historia e intentaré contaroslas según yo vaya viendo que va surgiendo en Google, ¿no? y dicho esto, pues no me queda nada más que añadir solo que dejaros con el vídeo y espero que lo disfrutéis espero haber tomado las decisiones correctas en la primera parte del juego y bueno, luego ya sabréis por qué digo esto espero que le deis like, favoritos, comentad y nada, un saludo y que disfrutéis del vídeo Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQLC y hoy empezamos Juego Nuevo a pesar de que un youtuber se saltó la norma de no subirlo como ya sabéis si visteis mi vídeo crítica hacia este youtuber famoso os traigo Firewatch el día del lanzamiento efectivamente salía hoy, día 9 de febrero también tendréis un Ravel un juego que también salía hoy y que lo he comprado que estaba para Origin por 19.95 me lo he pillado y he dicho, pues por qué no es un juego que pinta muy bien tiene una pinta increíble se parece al Little Big Planet pues vamos a ello bueno, vamos a empezar este juego que ya para empezar nos deja estas opciones, ¿no? lo que veis moverse por la pantalla así por encima como veis aquí de momento los únicos lenguajes que hay son ruso e inglés langaje o sea, no lenguaje como se escribiría pero bueno está todo en ultra en teoría en teoría debería ir bastante bien en teoría y ahora mismo lo probaremos en teoría así que bueno vamos a ello controles los iré aprendiendo Strafe Tudel Jog bueno, el juego está en inglés como sabéis mi inglés no es muy allá pero bueno, vamos a intentarlo han prometido los de Camposanto estuve hablando con el desarrollador jefe y me prometió que el juego sería traducido al español por lo tanto el que quiera esperarse a que salga este juego pues puede hacerlo y parece ser la intro Firewatch significa el cuidador el que cuida pues el bosque de los incendios ¿no? básicamente no tiene traducción en español sería como un guardabosques pero de incendios y nada vamos a ver que se trasca este juego que nos aporta ¿no? bueno, Colorado el año 75 Boulder vamos a ver aparece el sonido de un bar besa Julia voy a intentar traduciros ¿vale? lo mayor lo mayor que pueda lo máximo que pueda capítulos de 30 a 40 minutos ¿vale? yo sí tengo que darle besa Julia ella tiene más o menos tu edad entre los 20 riendo cerca de tú en ríos yurpal supongo que son tus compañeros bueno tú te acercas a ella supone que es una chica que tiene 20 años riéndose con con profesores y estudiantes del grado cerca de Ceubulder que no sé lo que es tú eres Henry yo me llamo Henry estoy fuera bebiendo con with your pals supongo que pals es compañeros o como guys ¿no? guys yo estoy borracho vamos a decirle que es fantástica tú eres fantástica ella dice tú no lo eres tú eres un futuro hangover algo así como colgado qué contexto confundido alguien debería comprar debería comprarte una hamburguesa ella dice no sé lo que quiere decir esto bueno vamos a darle vamos a ver si consigo traducir algo de la historia porque vamos desde luego se mueve básicamente bien el juego ningún problema de grabación a 60 fps que es lo que está yendo básicamente que sería la mochila ¿no? nuestra querida mochila bueno vamos a ver que se cuece estamos en un parking un par parece que venimos de trabajar ¿no? salimos de trabajar en este caso supongo que track door track bed vamos a cargarlo vamos a dejar la mochila ahí cerramos y tú quedas con ella para un año ¿no? ¿no es desnudo? no entiendo no sé lo que era no es no sé lo que no sé lo que no sé lo que te mudas compartes apartamento cerca de la escuela con una vista a las montañas ¿tienes dos cervezas out on the deck en el escritorio es? no el escritorio sería desk ¿tú bebes cerveza en cualquier sitio la vida es buena? bueno Julia quiere un perro quiere conseguir un perro él es Scruffian un Beagle de tamaño reducido Julia está enamorada de él se la quiere llevar se lo quiere llevar a clase es algo intimidatorio pero la gentle hate no sé lo que significa nada malo le puede pasar a Julia mientras anda con su perro ¿qué hacemos? adoptamos de Sefer ¿sefer? ¿qué es? ande le ponemos de nombre Mayhem o recogemos al Beagle y se llama Bucket vamos a recoger Bucket es un buen perro y una Bucket es un buen perro y en una semana después te has olvidado totalmente el otro Julia lo ama no te ama loves him you love him too bueno es un poco raro el juego ¿no? 79 cuatro años después de la fecha del 75 no sé lo que es deck tío 30 tú hablas fuera en el deck que no sé lo que es es verano 930 de la tarde perdón y el calor y radia o sea sale radiante del desierto del alto bueno aquí un día ¿por qué correr? that will be pretty good pretty good vamos a elegir que sería bonito en ese caso nosotros deberíamos casarnos sí me gustaría dice dice Hitchet tú dices que tiene la razón completamente esto se llama Henry y conoces a unas chicas de la ley voy voy super no no la de cohetes o sea fútbol artificiales no olvides revisarlo tú estás en en su país aprende a vivir con osos he cares bueno vamos a ello el juego tiene una pinta maravillosa y bueno por lo que he visto ya he leído ya en alguna revista así especializada joder va cortando cada dos por tres en la play 4 ya ha tenido algún problemilla es martes por la noche y Julia llega cuatro horas tarde ella no llama tú estás preocupada preocupado y te pones más cabreado por minutos ¿no? ella viene antes de que tú te vayas a dormir ella no está suficientemente borracha pero está está como chispada ¿no? como having a fun time que es como que no ha llegado a estar borracha pero que ha bebido ¿qué hago? ¿la ignoro o me vuelvo loco? va me voy a volver loco le da más que es una desconsiderada de los cojones por así decirlo ella te dice que te jodan y que no va a tener un bebé tú le dices lo mismo bueno ella sabe lo que significa y que hace que te duela tus sentimientos o algo así así tras plant y folic lakes madre mía en serio que es que no Julia Watts está bien you are very pretty tú estás muy muy guapo pero ¿qué estoy haciendo en teoría? a ver camposanto ¿dónde me has metido? ¿qué se supone que es esto? a ver por favor es un juego que por lo visto hay que tener bastante 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 nivel de inglés mirador la torre del mirador de Two Forks quedan todavía 8 millas vale spacebar to climb vale la barra espaciadora para escalar los espacios joder como pasa el tiempo durante el verano tú y Julia disfrutáis caminando bucket por la noche hay un festival de la noche uno de ellos intenta como acuchillarte con un cuchillo o sea como como asestarte una puñalada como 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 Julia yells grita sigue flaster tú te enfrentas al atracador bueno al atacante en este caso no al atracador le pego en la cara va vamos a pegarle tu brazo se corta golpeas al chico no te encuentras muy bien madre mía no entiendo no entiendo vamos a darle a Julia le ofrecieron un trabajo en Yale Yale está en Connecticut a 2000 millas de distancia es un trabajo fantástico ella quiere mudarse tú absolutamente no quieres hacerlo la convences para que no coja el trabajo o estás de acuerdo va estoy de acuerdo tú no te quieres mudar a Connecticut ella dice que va a ser difícil pero ella lo va a hacer si tú no te mudas ella está de acuerdo vendrá a verte como tres veces cada semestre madre mía no entiendo Julia después de tener un episodio ella perdió en fin ella fue encontrada llorando en las escaleras le dices que deberían hablar con alguien sobre ello haces macarrones y bebes vino y intentas olvidar y olvidarte olvidar ello eso vamos a ver a hacer macarrones funciona tú ves Dallas en la televisión y duermes on the couch vale es un guardabús que es un poco rarete diario pero que cojones que nadie dice eso y por qué una semana después ella vuelve o regresa a la universidad Bucket is getting older Bucket era el perro ¿no? se está volviendo viejo se está convirtiendo en un pequeño problema en la casa algo así la fricción de Julia empieza a empeorar ella no puede recordar las cosas en clase su búsqueda es en vano ella conduce su coche hasta la siguiente ciudad por ninguna razón en particular y debe ser llevada a casa o por la policía ella está devastada ella se envía a casa con una medicación permanente está hablando del Alzheimer que tiene Alzheimer a una vez a una vez Julia te llama y otras te llama a ti y a tus hijos no nacidos pequeños idiotas y otros días eres un extraño ¿no? she pulls you into bed to make love after five minutes o sea te meten en su cama a hacer el amor después de cinco minutos ella entra en pánico creyendo que su padre está en la puerta pero ¿qué narices es esto? solicita a su familia ella está rota y empieza a hacer viajes a su casa en Australia para visitarla de vez en cuando le traen cosas para alegrarle el día Sigurdsworth se encuentra peor Julia no va a acabar bien tú gastas tus días esperando a Julia alrededor de la casa cuentas los segundos entre las semanas o sea entre semana ¿no? del tiempo de visita from Daniel la enfermera ella le sugiere que Julia debe vivir con cualquiera con somewhere o sea con ayuda a las 24 horas del día está sentada contigo por unos cuantos a couple months como unos cuantos meses decides mudarte a tiempo completo para facilitarles pues su vida va vamos a mudarnos es que no entiendo si esto tiene pero es que ¿por qué aparezco cada vez en un sitio distinto? ¿y por qué? es demasiado extraño este juego ¿hay algo ahí? no es si Julia ha cogido algo de alguna enfermedad o algo y necesita cuidados médicos las 24 horas del día que es lo que básicamente está planteando el juego y bueno este capítulo va a servir como un poquito de preámbulo para saber la historia ya en el segundo pues miraré la historia más tranquilamente me informaré y veré qué narices pasa porque hay palabras que son muy técnicas en inglés son bastante difíciles de traducir no creo que una persona con con habla con habla inglesa media o con comprensión lectora media lo entienda su familia te lo agradece agradece tu decisión has encontrado un fantástico lugar en boulder que supone que es y se mueven allí y la ves todos los días entonces tú sales al bar con tus viejos amigos no es lo mismo tienes el sentimiento que cada esposa se lo dice a su marido si tú me hubieras puesto en casa como en Henry hizo que soy yo te cortaría las pelotas tú lentamente decides no decides dejar de ver a tus amigos voy a hacer una traducción un poco así por encima la hermana de Julia Susan se mueve a boulder para para estar cerca de ella ella la visita cada día tú vas con ella la mayoría del tiempo Susan compra te compra an old typewriter que es una typewriter es una máquina de escribir puede ser y te urge y te sugiere o te dice que deberías usarlas si no ves que la terapia funciona tú siempre has amado a Susan como o sea has querido a la hermana siempre los meses se van va que el perro muere julia no te recuerda cuando le hablas de ella no recuerda nada vamos que no recuerda nada a veces se toma un minuto mirándote en lo más en lo más hondo de tu mente tú crees que es porque la ves a ella menos cada vez menos y menos y piensas que la estás perdiendo verán el verano está llegando y tú ves un anuncio en en el periódico para un trabajo vale lo coges ahí es cuando entra el firewatch que ya debe empezar ya el juego hostia que capítulo más raro debe ser esto ¿no? vale entrar a la torre de vigilancia o a la torre alta vale preciosa imagen sin duda preciosa imagen vamos a hacerle una captura de pantalla con vuestro permiso no me acuerdo con qué botón era vale perfecto y esto va a servir de portada para el para el capítulo uno vale básicamente nos ha contado un poquito la historia de Julia o Julia y Henry que es este o Henry en donde nos expone un caso de que Julia tiene una enfermedad que por lo visto es Alzheimer porque olvida las cosas y vaya 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 la verdad es que es precioso también estoy jugando dos juegos ahora mismo que son realmente preciosos o sea no hay punto de comparación como se nota el trabajo hecho por los chicos de Camposanto sin duda felicitarles desde aquí darles mi enhorabuena y decir que han hecho un trabajo espectacular en Play 4 no sé qué problemas tenían que lo solucionaran con un parche en breves enciende la luz vale enciende la luz hola me habla a mí si si soy yo dime hold left shift to activate radio o sea mantén el shift izquierdo para activar la radio hello ah puedo seleccionar vale hola quien es eres Henry si soy Delilah que pasa contigo perdona este trabajo lo coge la gente por algo que pasa contigo eso es una gran idea adelante mira solo he hiked por dos días así que no realmente sigo lo que sea que estás haciendo ahora ahora tú te pones lo que está conmigo bien entonces ¿puedo dormir siempre? claro amigo ok ahora adelante has matado bueno le ha dicho básicamente que el trabajo este no lo coge la chica le ha dicho que no entendí el diálogo básicamente lo entendí al principio he dicho que el trabajo este no lo coge cualquiera por casualidad que quien era que se llama Dalai Dalai o algo así hola 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 lo siento estaba estaba durmiendo está durmiendo como 40 horas 6 645 640 645 645 voy a ver si esto 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 a ver eh hold left shift to activate radio ok vale podemos coger cualquier cosa vale aquí estamos no puedo ver los diálogos map table o sea la mesa del mapa no me da tiempo a leer los diálogos no joder que pesado tío no me da tiempo de verdad pico foto a ver la foto de julia no tengo todo el tiempo háblame respondeme cuando puedas vale que lo veo ahora estás listo para trabajar sé nuevo que debo mirar alrededor en el primer día yo también hice lo mismo entonces no está hablando el mapa osborne ¿tú debes usar esto para está pasando algo a través de una ¿dónde? ¿dónde hay? ¿N? 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 ¿Dónde? ¿Dice que debo ver algo a un incendio o algo? Ah ahí Sí, sí lo estoy viendo lo estoy viendo ¿Eso no es legal? Debes ir ahí abajo y pararlos ¿Es eso realmente mi trabajo? Vamos que básicamente tengo que ir y decirle a la gente que esté tirando los necesito una cuerda para necesito una cuerda una para cruzar el lago ¿no? me ha dicho algo así vale vale pues vamos a ocultarla esto ¿dónde está la cuerda? puedo examinar ah lo puedo girar y rotar ¿ves? hay pequeños fallos que estáis viendo ahí ahora mismo pero bueno se perdonan ¿no? el juego es nuevo ya os digo que ha salido hace nada no sé cómo lo harán los otros youtubers para traducir pero vaya tela marinera el juego se las trae puedes coger todo básicamente vale con él esto se door open vámonos vamos a ver qué pasa con los fuegos artificiales no puedo contestar ahora qué chulas las animaciones vale tengo que orientarme hacia el hacia el sur vale m para el del mapa vale precioso 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 y si hay ciclo de anoche debe ser ya la hostia sinceramente cuando el juego salga en español debe ser un puntazo pero no sé cuándo lo harán porque como ha salido ahora mismo supongo que tardarán meses en traducirlo hay mucho diálogo y mucho muchos tecnicismos leer por aquí vamos a ver lo de los fuegos artificiales en qué consiste y guardaremos ya por aquí porque nos ha contado un poquito la historia estamos viendo lo que es el mapa en sí por aquí no es me estoy guiando por el sonido básicamente porque lo estoy escuchando por allá el juego usa el motor unity está muy encontrado la caja de suministros fantástico cuál es el código era 1 2 3 4 vale 1 2 1 2 3 4 es el código vale aquí habrá estará la cuerda ¿no? vale y aquí ahora vale perfecto cogemos la nota he puesto algunas cosas hey man no he podido coger todo entonces he encerrado esto y he puesto algunas cosas en la caja Dave Ron Dave no sé si sería el antiguo guardabosques vale vamos a coger la cuerda cerrado en teoría la carta me llevo el snack hit me lo puedo comer eh porque se ha quedado como bugueado el se ha quedado como bugueado el la carta voy a salir un segundo quito menú vale se ha quedado como bugueada la carta no me ha gustado eso ay bueno continuo vamos a darle rapidillo carga bastante rápido el motor unity está muy bien optimizado y es algo que es de agradecer para los tengo que encontrar otra vez la caja aguantar apretado o sea acostumbrado a correr con el shift le doy al shift y saca la radio ¿no? ¿lo veis? ay 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 no sé cuánto llevaremos voy a hacerlo un poquito más largo el primer capítulo porque hemos habido un montón de diálogos mira lo con su ropa de guardabos que es ahí top pro damos la cuerda no voy a abrir la nota porque he visto que se ha bugueado antes así que ahí estamos vamos compañero siento por la traducción tan mala en inglés pero creedme lo intento pero es que tela 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 se me ha caído el móvil vale vamos a abrirla era 1, 2, 3, 4 vale y vamos a coger todo lo que hay aquí vale me voy a ir a comer mientras voy buscando los fuegos artificiales joder con el corre en un rabble que bueno en otro juego que estoy subiendo los controles son súper difíciles R tu jogging ah si puedo correr joder con la R en serio jogging es como correr pero no a tope sino hacer trote se podría decir no sé cuántas millas he leído que tenía el mapa de largo y de ancho pero era una barbaridad lo miraré para confirmarlo otra vez donde están los fuegos artificiales están detrás de esa montaña venga tú puedes montañero rope hook vale el gancho vale como esperas que yo baje debajo no recuerdo que fuera tan mal vale joder tranquila ya lo hago yo es que no dejan no dejan opción a pausar los subtítulos y spacebar rappel se nota un poquito la caída de frames porque estoy grabando también bueno y enrique cayó vamos a ir dejando el capítulo por aquí yo creo que va a ser hora porque ya llevamos un ratito o no sé si ver report voy a decir que me he caído que te ha pasado que ha pasado contigo la cuerda se cayó y he caído por ahí te ha roto algo ten cuidado básicamente ten cuidado vale lo tendré y donde están ahora los jol climbing vale aquí hay otra para poder bajar vale ahí hay otro punto interesante tengo que quitar los amigos de steam otra cosa importante report mido que he visto no estoy seguro de que tengo que mirar vale en el lago cerca del lago vamos a buscar el lago laguito cervezas de bote me podré poner borracho vale aquí hay una hoguera y es reciente guardarla para luego vale ellos decidieron hacer un una hoguera vale vale pues nada seguimos la ropa están desnudos no fastidies es una pareja bueno vamos a dejarlo por aquí con la intriga de que que será que será que será un sujetador encontrado encontró un sujetador que hago un piromaníaco un piromaníaco nudista mantente profesional ha dicho la chica bueno vamos a quedarnos por aquí tendréis el siguiente capítulo a continuación vale y nada lo dejamos espero que os guste el vídeo este juego y espero tenerlo subido esta noche con el primer capítulo de un rabel un saludo chicos y hasta la próxima chau